culo tomate me gusta mucho la fiesta un colo no no nunca lo viento a joder eso hola chicos hoy estamos con julia menú garcía y frank julia menú garcía y frank con julia y con frank y hoy vamos a hacer el whisper challenge como ya nos conocéis somos kyan tam y los que no nos conocéis hola y no estamos aconjuntados mirad esa camiseta el whisper challenge se va a tratar de poner música a tope 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 se ponen los cascos así le tenemos que decir una frase y lo tiene que adivinar ¿vale? nos han comentado que aquí el señor frank sabele los labios así que ya... pues vamos a empezar con el vídeo ¿no? comentaremos prueba de que está sonando música a tope para culo nada chicos lo tenemos tortilla de patata otra otra tortilla de patata chocolate patata bueno tortilla de patata ay tortilla de patata oye que rápido pero si quieres pasate cambiar vamos a la playa vamos a la playa papo playa bueno 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 vamos a la playa vamos a la playa jolín estamos perdiendo era super fácil bueno bueno yo digo jolín bueno lo pongo lo pongo ¿vale? yo soy muy buena adivinando no se escucha nada tu ignorancia es enciclopédica tomate tomate tu ignorancia es enciclopédica tomate eeeh jajaja jajaja tu ignorancia jajaja 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 ¿hay alguna canción que podamos ponerla? bueno terminemos con tu ignorancia icono perdido hemos ganado no tengo mucho intento que era tu ignorancia es enciclopédica más te vale que adivinen estamos perdiendo eso nunca lo iba a adivinar y esto te deja pero fatal claro préstame dinero que mañana te pago la tiene para que veas que no hay trabajo desde cuando sabes leer los labios 2 a 1 vamos perdiendo pero aquí vamos a remontarla si piensas de la frase más complicada que le puedo decir a también no vale que no vale porque él juega con ventaja estás lista tú a ponerte eso andar con la hora estoy escuchando quítate el pelo soy legal soy legal ella es legal no no cara no te oigo digo vale perfecto está complicada tener el guapo subido tiene el guapo subido que no te lo juro que sí que es muy fácil alguien que lo pronuncio bien como ganado y sin falta a ti es muy fácil bueno que estamos ganando yo hago el contraste porque esto no se vale oye joder que es esto voy a salir sorda de aquí vamos no grites es más chulo que un 8 qué pasó con nosotros sí es más chulo que un 8 me acostumbro a nosotros es más chulo que un 8 se pasó los humos 8 juntos un 8 8 presumo del 8 chulo chulo pop soccer pop soccer es 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 un 8 más chulo que un 8 pasó sí pasó es más chulo que un 8 es más que un 8 es más chulo que un 8 es más de un 8 es más un 8 es más un 8 es más es más chulo que un 8 chulo que un 8 sí 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 yo es más ¡Va, Fran! Pero que sea típica española o algo fácil. Podemos. Esto es súper difícil. ¿Listo? ¿Oyes algo? No. Vale. Tengo que ir al oculista, pero nunca veo el momento. Tengo que ir al oculista, pero nunca veo el momento. Tengo que ir al oculista... ¿Qué pasa? ¡Vamos, Fran! Tengo que ir al oculista, pero no veo el momento. Tengo que ir al oculista, pero nunca veo el momento. Tengo que ir al oculista, pero nunca veo el momento. Tengo que ir al oculista, pero no llevo gafas de momento. ¡Nunca veo el momento! Tengo que ir al oculista, pero nunca veo el momento. Tengo que ir al oculista para un momento. Nunca veo. Pero nunca veo el momento. Tengo que ir al oculista, pero nunca tengo tiempo. No, no, te has ido. Nunca hay momento. Nunca hay viento. No, no, Frank. Veo de ver. Tengo que ir al oculista, pero está abierto. Pero nunca veo el momento. Tengo que ir al oculista, pero nunca veo el momento. Por lo menos algo. Hemos ganado, ¿no? Sí, habéis ganado. Frank, me has fallado, Frank. Ahora empezamos pareja contra pareja. Los almerienses con los madrileños. Bueno, madrileños a media. Fake madrileños. Prepárate también. El andaluz no te da la espalda. Te manda al carajo. La actitud no se da la espalda. Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Ya. La ha acertado. ¡Hala, toma! No, no, no. ¡Ah, joder! ¡Muy bien! ¡Hala, toma! La hubieras dejado que reviviera un poco. Volvemos. El andaluz no te da la espalda. Te manda al carajo. Al andaluz no se da la espalda. Se llama andaluz. Sí, muy bien. Te manda al carajo. Te. 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 Manda. Te manda. Al carajo. Hasta la luz. Sí. ¿Ya? Al carajo. ¡Ay! Me lo voy a poner. Pero es que yo soy un adivino. Los flojos. Vamos al cielo. Vamos. Los flojos. Los flojos. Los flojos. Los tordos. Sí. Los tordos. Vamos. Flojos. Golfos. Flo, flo, flo. Fofos. Sí, fofos. Lo. Lo. Focos. Focos. Flacos. Flojos. ¡Ay! Los flojos. Los flojos vamos al culo. Sí, al culo. Al culo del mundo. ¿Sabes dónde están? Yo tampoco. Seguimos. Los flojos. Vamos al cielo. Los flojos vamos al tiro. Cielo. Al pedo. Cielo. Los flojos vamos al cielo. Los flojos vamos al cielo. O. No. Vienen. Trae amigos. O vienen. A buscarnos. O vienen a buscarnos. Los flojos vamos al cielo. Vienen a buscarnos. No soy vago. Estoy en modo ahorro de energía. No soy malo. Soy muy agonioso. Sí. No soy vago. No soy vago. No soy vago. Estoy en modo ahorro de energía. No soy vago. Estoy muy a gusto. Mo. Mo. Do. Avión. Espera. No es malo. No es malo. De energía. De energía. Sí. Pues si vago estoy en modo ahorro de energía. Toma. No renuncies a tus sueños. Sigue durmiendo. No ensucies tu ca... A ver. No ensucies tus sueños. No renuncies... A tus sueños. A tus sueños. A tus sueños. Sigue durmiendo. Que estoy durmiendo. Sigue durmiendo. Sigue. Si estoy durmiendo. Sigue. Sigue durmiendo. Eso. No renuncies a tus sueños. Sigue durmiendo. Eso. Siembra un árbol y harás feliz a un perro. Repite. Siembra un árbol. En octubre. No. Sí. En octubre. La fiesta... Del pueblo. Mucha fiesta. Mucha fiesta. Para el perro. Siembra. Si tira. Siembra. Si explota un globo. Siembra un árbol. Árbol. Bueno. No, no. Mangolo. Un poco mangolo sí, pero bueno. Siembra un árbol. Siempre. Siembra. No. Siembra un árbol. Siempre. Perro. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. Pato. Perro. Me rindo, tío. La tenemos. Guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. Bueno, pues nada. Ha sido agotador. Ha sido muy agotador esta experiencia. Este vídeo si lo habéis visto, atentos porque en la plantilla final, ahora mismo va a aparecer el enlace directo al canal de Julia al siguiente vídeo, la segunda parte, ¿vale? Dadle a like si queréis darle a más vídeos de nosotros cuatro. Por favor, muchos likes. Muchos likes. Os queremos chicos. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Mua.